Queridos amigos, les saludo muy cordialmente. Viene una fecha muy importante para toda nuestra comunidad universitaria, que es el curso por la vida y la familia. Esperamos que toda la comunidad pueda unirse y acompañarnos en esta fecha tan importante. Será el 15 de abril por la tarde y nos encontraremos en el Parque Maitacapaca. Un gran abrazo a todos.